Hola curiosos y curiosos, soy JJ Priego, bienvenidos a Ciencias de la Ciencia, ese pequeño lugar donde veremos que lo conocido es finito y lo desconocido infinito. Hoy os voy a explicar el famoso Teorema de Gödel, un teorema creado por, seguramente, el más brillante lógico del siglo XX y quizá de la historia, pero también la persona que más desconcierto ha sembrado, incluso a su gran amigo Albert Einstein. Y es que, sus descubrimientos, establecen auténticas e insalvables limitaciones al poderío de la matemática y de la mente humana. ¿Queréis saber más? Pues vamos a curiosear. INTRO Los juegos han intentado partir de ciertos enunciados, llamados axiomas, y deducir luego de ellos, toda clase de conclusiones útiles. En ciertos aspectos, es casi como un juego, con dos reglas. En primer lugar, los axiomas tienen que ser los menos posibles, y en segundo lugar, los axiomas tienen que ser consistentes. Y es que, tiene que ser imposible deducir dos conclusiones, que se contradigan mutuamente. Y es que, si miramos cualquier libro de geometría de bachillerato, comienza con un conjunto de axiomas. Pongamos un ejemplo. Por dos puntos cualesquiera, solo se puede trazar una recta. El total, es la suma de las partes de… y etcétera, etcétera, etcétera… Pues bien, durante mucho tiempo, se supuso que los axiomas de Euclides, eran los únicos que podían constituir una geometría consistente, y que, por eso, eran verdaderos. Pero, en el siglo XIX, se demostró, que modificando, de cierta manera, los axiomas de Euclides, se podían construir geometrías diferentes, es decir, no euclidianas. Y es que, cada una de estas geometrías, difería de las otras, pero, todas ellas eran consistentes. A partir de entonces, no tenía ya sentido preguntar, cuál de ellas era verdadera, y en lugar de ello, habría que preguntar, cuál era útil. De hecho, son muchos los conjuntos de axiomas, a partir de los cuales, se podría construir un sistema matemático consistente, todos ellos distintos, y todos ellos consistentes. Pues bien, en ninguno de esos sistemas matemáticos, tendría que ser posible deducir, a partir de sus axiomas, que algo es a la vez así y no así, porque entonces, las matemáticas no serían consistentes, en este caso, habría que desecharlas. Pero… ¿Qué ocurre, si establecemos un enunciado, y comprobamos, que no podemos demostrar, que es o así, o no así? Supongamos que digo, el enunciado que estoy haciendo, es falso. ¿Cómo? ¿Que es falso? Pues sí, es falso. Entonces, es falso que esté diciendo algo falso, y tengo que estar diciendo algo verdadero. Pero claro, si estoy diciendo algo verdadero, entonces es cierto que estoy diciendo algo falso, y sería verdad, que estoy diciendo algo falso. Vaya lío, ¿no? De esta manera, podría estar yendo, de un lado para otro, indefinidamente, ya que es imposible demostrar, que lo que he dicho, es así o no así. Pues entonces, supongamos que ajustamos, los axiomas de la lógica, a fin de eliminar, la posibilidad, de hacer enunciados de ese tipo. ¿Podríamos encontrar, otro modo de hacer enunciados del tipo, ni así, ni no así? Pues nada, hagamos historia, como a mí me gusta. Y para ello, vamos a hablar de Kurt Gödel, uno de los más grandes y desconocidos matemáticos del siglo XX. Además, a Gödel se le reconoce, por ser uno de los más grandes lógicos de todos los tiempos, y es que su influencia en la ciencia, y también en la filosofía, ha sido gigantesca. Su interés, por relacionar la lógica y la teoría de conjuntos, le llevó a la comprensión de los fundamentos de la matemática. Un hombre, que con sólo 25 años, publicó dos teoremas, los de incompletitud. Unos teoremas, que han quedado para la posteridad. Y es que, su tesis doctoral, se basó en, ¿son suficientes los axiomas de un sistema formal, para derivar cada una de las proporciones verdaderas, en todos los modelos del sistema? Vaya preguntita, ¿no? A este resultado, conseguido a los 23 años de edad, se le conoce, como Teorema de la Completitud de Gödel. Una tesis doctoral, concisa y precisa, todo en sólo 11 folios. Ya sabéis, lo breve, cuando es bueno, dos veces bueno. Y por si fuera poco, dos años más tarde, publica sus Teoremas de Incompletitud, sobre proposiciones formalmente indecidibles, de principia matemática y sistemas relacionados. Así pues, en 1931, Gödel presentó una demostración válida, de que, para cualquier conjunto de axiomas, siempre es posible, hacer enunciados, que, a partir de esos axiomas, no pueden demostrarse, ni que son así, ni que no son así. En ese sentido, es imposible elaborar jamás, un conjunto de axiomas, a partir de los cuales, se pueda deducir, un sistema matemático completo. Pero, entonces, ¿quiere decir esto, que nunca podemos encontrar la verdad? Pues ni hablar. Primero, el que un sistema matemático, no sea completo, no quiere decir, que lo que contiene, sea falso. El sistema, puede seguir siendo muy útil, siempre que no intentemos utilizarlo, más allá de sus límites. Y segundo, el Teorema de Gödel, sólo se aplica, a sistemas deductivos, del tipo que se utiliza en matemáticas. Pero, la deducción, no es el único modo, de descubrir, la verdad. Por ejemplo, no hay axiomas, que nos permitan, deducir, las dimensiones, del sistema solar. Ya que, estas últimas, fueron obtenidas, mediante observaciones, y medidas. Que es, el otro camino, hacia la verdad. Para que veáis, la potencia, de sus argumentos, volvió loco, ni más ni menos, que Albert Einstein. Que por cierto, era, un gran amigo suyo. Y es que, su demostración, de la existencia, de soluciones paradójicas, de las ecuaciones de campo, de la teoría, de la relatividad, hicieron, que el propio Einstein, llegara, a dudar, de su teoría. ¡Brutal! Por cierto, la fundación, que lleva su nombre, la Cour Gödel Société, se dedica, a la promoción de la investigación, en lógica, filosofía, e historia de las matemáticas. Interesante, ¿verdad? ¿Cómo os habéis quedado, curiosas y curiosos? Y bueno, hasta aquí, el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado, y que también hayáis entendido, el Teorema de Gödel. Ya sé que, es un poco complejo y raro, pero, si no fuese así, no hubiera creado tanta controversia. Y nada, si te ha gustado este vídeo, dale al Me Gusta, y si es tu primera vez aquí, en Ciencias de la Ciencia, dale este botoncito y suscríbete al canal, y también a la campanita, para estar al día de todas las novedades. Y para acabar, me gustaría recomendar seguir mis otros dos canales, Historias de la Historia y Easypromos TV. Estoy seguro que te gustarán. Y recuerda, el conocimiento, es un requisito esencial para la supervivencia. Muchísimas gracias.